Amigos del fútbol, le damos una cálida bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hay mucha tensión y expectativa en todos los rincones del estadio. En esta tarde gris y según el pronóstico, hay probabilidades de lluvia durante el transcurso del encuestro. Por el momento, está aguantando, pero ya veremos qué pasa. De todas formas, la amenaza de lluvia no ha desalentado a los hinchas que poco a poco fueron colmando este maravilloso escenario. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! ¡Nos espera! Señoras, señores, por hacia abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Panfiel frente a Tassier de Córdoba. Gómez, le pega fuerte hacia adelante. Arias, su jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Tuvo muy sólida la defensa. Tenaglia. Tenaglia. Pochettino. Fragapane. Cubas. Govay. Pochettino decide jugar en corto. La mete. Corta justo y despeja. Govay. Está habilitado. Se la saca de encima. Bravo. La tira larga, evitando el medio campo. Ninguno de los dos equipos toma la iniciativa. La juega bien hacia adelante. Lucha por no perderla. Dátolo. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Está buscando meter el balón. Tira al centro. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Un espectáculo muy pobre hasta el momento. Escaso de emociones. Cubas. Fragapane. La saca fuerte hacia arriba. Medina. Se la saca de encima. Fragapane. Cuidado. Metió el disparo. Uy, 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 uy. Por poquito mete en la pelota. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Maldonado. Maldonado. La saca hacia adelante. Cubas. Cubas. La tira lejos de su campo. La saca fuerte hacia arriba. Lennie. Lennie. Gómez. Se la saca de encima. Aleja el peligro por ahora. Leyes. Leyes. La tira lejos de su campo. Rechaza el balón para salir del ahogo. Pochettino. Pochettino. La saca fuerte hacia arriba. Centro al área. Revienta el peligro. La saca violentamente. Esto será saque lateral. Fragapane. Se la saca de encima. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Menéndez. Fragapane. Qué bien nos vendría un gol en este momento, ¿no? Antes de irse al descanso. Bravo. Despeja ese balón que quemaba. Va al centro. La resuelve. Reventando esa pelota. Arias. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Salen de contragolpe. Corre y sigue. Ahí va. Avanza. Se viene por el costado. Puede venir al centro. Asegura hacia atrás. Y vuelve a empezar. Dátolo. Rodríguez. Traba, lucha y gana el balón. Es un pase que rompe la defensa. Lindo pase preciso. Maldonado. Gómez. La tira lejos de su campo. Miren el reloj y marca. Qué marca. Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Flojo el primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó nada. No creó situaciones. No patió el arco. Planteo demasiado mezquino. Nos vamos al entretiempo. Sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Ya estamos viviendo. Sintiendo y disfrutando. Los segundos, 45 minutos. Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero. A ver, muchachos. Vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. Ah, pero qué magnífico. Corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche. Leyes. Leyes. La juega en largo. Corta justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Menéndez. Godoy. Arboleda pone las manos y se agüeña de la pelota. ¿Qué contra tienen? Por favor. Dátolo. Abre el juego por la izquierda. Bertolo. Busca sorprender con ese pase. Cala arriba. Cabezazo. La intención fue buena. No las pudo concretar como debía. Talleres de Córdoba. Es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo que se les puede venir la noche. Se la saca de encima. Fragapane. La verdad esperaba más de este partido. Esto sigue cero y cero con sabor a nada. Gran pase. Abre el balón. Y el pase no llega de estilo. Una pena. Rodríguez. Arias. Busca ese pelotazo largo. La saca fuerte allá arriba. Pochettino. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento. Y los arqueros han sido testigos privilegiados. Mucha marca en la mitad de la cancha. Falta ingenio. Falta creatividad. Porque así va a ser difícil que rompan el empate. Le ponen el cuerpo para moverlo. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Dátolo. No, no. Así no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar otra variante para atacar. Jugaron muy lejos del área rival. Y eso le facilita las cosas a los defensores. Telanglia. Telanglia. Se lanza con todo el ataque. Que buena pelota. Pero que hermoso cabezazo. Gol, 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 gol. Nadie se lo esperaba. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Volvemos con el marcador, 1-0. Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja. ¿Cuidarán el resultado, sabiendo que no queda tanto por jugar? Y se largó nomás. Aparece la lluvia. Y se veía venir, Dieguito. Medina. La falta de posesión hace que el partido se le ponga puesta arriba. No es el mejor camino para llegar al empate. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Se la saca de encima. Arias está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Tenaglia. ¡Fragapane! Tenaglia. ¡Fragapane! Menéndez. Menéndez busca atacar por el lateral. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. ¡Telaglia! Nos metemos en los últimos cinco minutos. ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Gómez! Intenta un pase al vacío. Lindo pase que parte a la defensa. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Gómez! ¡Balón al segundo palo! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! El resultado no está sellado ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Maldonado. Tira un pase largo hacia adelante. ¡Maldonado! Tira un pase largo hacia delante. Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. Al final, todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos se ganan así. Por un simple detalle. Hicieron casi todo perfecto. Jugaron muy bien. Claro que lo único que le faltó fue hacer el gol. Ha sido un placer. En nombre de mi compañero Diego Fernando La Torre. Y que les habla, Rodolfo Jorge de Paoli. Tengan ustedes muy buenas tardes.